Diputadas y diputados, muy buenas tardes. Con su venia, presidenta. Adelante. Enrique Flores Magón fue un oaxaqueño honorable, periodista, contador, ideólogo y político mexicano que, junto a sus hermanos Ricardo y Jesús, fue de los procursores de la Revolución Mexicana, participando de forma notable a través del periodismo. Enrique Flores Magón nació el 13 de abril de 1877 en Teutitlán del Camino, Oaxaca, en donde vivió sus primeros años de vida. Posteriormente, junto a sus familias se trasladó a la Ciudad de México. En la capital del país, en 1892, junto a sus hermanos, participó en las manifestaciones estudiantiles contra la reelección de Porfirio Díaz. Un año posterior iniciaron su carrera periodística en el diario El Demócrata, que debido a ello su hermano Jesús fue aprendido por la policía. Enrique, que en ese entonces tenía 16 años de edad, permaneció libre. Para 1900, los hermanos Flores Magón continuaron su activismo en el periódico Regeneración. En 1902, Enrique y Ricardo editaron El Hijo del Aguisote, el cual fue consulado por el régimen periodista y que los obligó a exiliarse en 1904. Durante su exilio, Enrique y Ricardo impulsaron la formación del Partido Liberal Mexicano, el cual representaría una plataforma de implementación de la revolución social mediante huelgas y levantamientos armados. Enrique Flores Magón fue reconocido por sociedades liberales, ya que se consideraba que la evolución política de nuestro país estaba por transitar hacia una mejor sociedad y así luchar por la recuperación de la libertad política. Tras la muerte de su hermano, Ricardo en 1922 volvió del exilio a México y abandonó la militancia en el Partido Liberal Mexicano. El 31 de mayo de 1933 participó en la fundación de la Confederación Campesina Mexicana, la que impulsaba el ejido y la repartición de los latifundios, iniciativa del general Lázaro Cárdenas. Esto se consideraba como uno de sus últimos actos políticos en el que destacó el pensamiento magonista. Diez años más tarde apoyó la candidatura de Lázaro Cárdenas junto a la Liga Nacional Agraria y la Confederación Campesina Mexicana. Falleció el 28 de octubre de 1954. Como todos conocemos, el periodismo político en su época implicaba una tarea desafiante y peligrosa. Enrique Flores Magón comenzó esta labor escribiendo sobre las injusticias que los campesinos padecían por parte del sistema judicial y dirigentes del Estado. La fuerza de sus acciones y su pensamiento en pro de la justicia y equidad en México desempeñaron un papel fundamental en el que el periodismo político enarboló las ideas libertarias de la época. Compañeras diputados y diputadas, seguimos en un México donde siguen muriendo periodistas y seguimos en el abandono de los campesinos. Por favor, reflexionemos todo lo que está pasando en México. Muchas gracias y muy buenas tardes.